¿Qué onda amigos y amigas de YouTube? Si no se han suscrito a este canal de jardinería básica, pues háganlo ya. Es gratis y no se van a arrepentir, ya verán. Hola amigos y amigas de mi jardín, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien todas y todos. Si quieren conocer cuáles son las enredaderas o guías perenes, es decir, que durante todo el año van a vivir y que son ideales para decorar sus muros o rincones preferidos en casa, pues no se pierdan este nuevo y súper interesante video de Rumeando Ando que comienza ahora mismo. ¿Qué hora es? La hora de rumiar, miar, miar. Yedra. Iniciemos con esta planta súper resistente que se adapta a prácticamente todo tipo de clima y ubicación. La forma picuda de sus hojas les da un toque de singularidad y son ideales para cubrir cualquiera de tus muros, ya sea dentro o fuera de casa. Hay variedades variegadas muy hermosas y otras de hoja mini, hojas gigantes y hojas suculentas. Teléfono. Una de las plantas más tradicionales en todo el mundo y que en ningún hogar debe faltar por nada, cuenta con variedades asombrosas de hojas enormes, hojas mini, rayadas, manchadas, y al igual que la yedra puede cultivarse en agua sin problema alguno, solo el crecimiento será más lento. Puede vivir en interiores o exteriores si se les protege de los rayos directos del sol para que no se quemen. Filodendro. Una especie atraída desde la selva, muy hermosa y elegante. Sus hojas son brillosas y parecen de plástico. Crece rápido si tiene buen espacio en maceta o suelo y existen variedades variegadas muy lindas sin duda alguna. Tiene que protegerse del sol directo. Además, puedes tenerla en agua. Por mi experiencia con las plantas, les puedo asegurar completamente que estas plantas van a estar durante todo el año decorando en casa. Además, son resistentes y siempre llenarán de vida nuestros espacios favoritos. Bueno, sigamos viendo más. Chinchilla. Muy resistente y se adapta a todo tipo de exposición interior o exterior. Crece muy lento, por lo que se recomienda poner varias separadas por un metro para lograr cubrir un muro lleno de vida verde. Existen especies con el borde blanco o crema que son fabulosas. Si sus estrella. Una guía muy típica aquí en Guadalajara. Se puede ubicar tanto fuera como dentro de casa o jardín. Crece rápido. Produce vainas decorativas con chicharitos amarillos. En otoño o verano, sus hojas pueden llegar a tomar un tono café o tinto si recibe luz solar y se ve muy elegante y llamativo. Esqueleto. Una de mis plantas favoritas, además de que también puede vivir en pura agua, es resistente y recomendada para principiantes. Sus hojas perforadas las hacen ser una planta diferente a todas y llamativa a simple vista. Pegada a la pared luce genial y les recomiendo que tengan la suya ahora mismo. Como todo tipo de teléfonos puede estar viviendo solamente en agua, pero hay que tener cuidado con el dengue, que ya viene la temporada. Estas plantas que les presenté además de ser guías o enreaderas también se ven muy lindas como colgantes en macetas o colgaderas. Sus ramas caen hacia abajo y sirven como decoración. De estas hermosas enredaderas perenes, ¿cuáles tienen en casa o cuáles les gustará tener? ¿Cuál les gustó más? Si les gustó el video de este día, pues ya saben, no olviden dejar manila arriba y compartir en sus redes sociales. Y si no se han suscrito a este canal de plantas y flores, pues háganos ya, es gratis y no se van a arrepentir, ya verán. Yo soy su amigo Mr. Luis A. Y porque yo sé que les encanta, hasta la próxima, aquí juntos y juntas seguiremos rumiando. Gracias amigos y amigas de mi jardín. Hasta luego. Respira y sabrás que es una flor. Sé una flor y sabrás que es un respiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!